En la bañota me veo Papá Noel, llegó un poquillo tarde porque es ese día de Navidad. Hola. Es que no existe una foto. El señor comenta. Aquí, a esta altura, estaba Capilla, la Capilla de San Roque. Al lado estaba el cementerio, que había un cementerio ahí pequeño, pero era para aquí, para San Roque. Normal era una capilla pequeñita, muy bonita. Eu me acuerdo, teña os bancos para a misa, e despois a un lado teña a sacristía, onde nos daban a nos clases de catecismo. Viñamos a las clases de catecismo, e por estas fechas aprendíamos villancicos, e tamén nos daban, como de regalo, estofigos, figos secos con un moscatel. Carai. Un plato. Viñamos muy contentos con todo esto. E logo despois, por ahí, por donde está o Padre Rubino Santigo, por ahí había cortellos, que vivía xente. Moita xente vivía por esos cortellos, e aparte outros tiñan cerdos. Entón, se facía a festa de San Antonio, que era patrona dos animales. Vale. O 13 de suño. Sí. Quitaron os cortellos, foi cando fixeron as casas de Pardo de Santa Llana, e elles deron vivienda a todos. Viviendas novas, con dormitorios, con todos completos. E todo por ahí, as casas de San Roque, as conocedes, que había as casiñas. Sí. Había unhas casiñas, había unha costa subindo, eran unhas casiñas que tiñan un calexón. Había dous calexós con esas casas, donde vivía moita xente, os calexós estos. E logo estaba o río, aquí na prazuela, donde estaba o señor Paco, máis arriba, o sea, por detrás das casas, da casa que ti conoces, de un nacín. Sí. Por ahí había un pilón moi grande, onde ibas entre de San Roque a lavar. A raqueta era un pozo, se chamaba raqueta, donde corría agua. Había unha fontiña tamén moi boa, con agua moi rica. E por ahí, como había moitas terras, viñan a lavar as que tiñan as terras, viñan a lavar a legumbre. E despois, esa agua corría por todo San Roque, por la prazuela, donde estaba a tenda do señor Paco. As barcas que pescaban por aquí, por la cerca, por la torre, todo por aquí, adiante, traían o pescao moi rico, traían unhas fanecas fresquinhas coa boca aberta, traía con o alzuelo, e desembarcaban todo na playa de Riezo. A nos gustaba ver moito como desembarcaban, se desembarcaban pescao, e o posían en cestas, e logo o iban a vender ao mercado da plaza de Lugo. Por aquí, por San Roque, había algúnha muller que tamén iban aos berberechos, e aos erizos, e entón se ponían aquí na prazuela, que era a prazuela de San Roque, a lauda muralla, por onde estaba a tenda do señor Paco, estaba unha muralliña toda de pedra, que podíamos sentarnos ali. Entón, comprábamos os berberechos, algúnas veces nos daban, pero se ponían ahí a vendelos, e os erizos os cogíamos, e con unha pedra rompíamos, e comíamos os erizos. A ver, crudos, estaban riquísimos, é que se comen crudos os erizos. E ahora que se fai moitas cremas de erizo, e coteles de moi finos, pero antes os comíamos puros, e dereito do mar, sabíanse a agua do mar. E agora, sabíanse que ricos estaban que vos, e ahora somos tiquismiquis, que se traía unha areia, que se non traía areia. E abríamos os berberechos un co outro, así, a ver do mar. Mira a cara, esa, se vamos a pilar. Pues iba todo por aquí cargada, con 200 de lechuga. Uno así, puesto así, delgadito, así aplastadito, y el otro periquetado. Dos dos cosos. Y al entrar en la Coruña, tenía que pagar el cabela ahí en donde está el playa. Había el fialato, había el fialato, había el fialato, se chamaba, e había que pagar al cabela para entrar na ciudad, sí. Sí, había que pagar, para ir a vender como había, me ponía así, ponía os paxe con las cosas. Para apoyarla. Sí, para que descansar, facía o molido, que non sei como monteño, estou sin pelo, facía o molido para que se despegue, e volvía a cargar, e volta, e ao chegar ali a donde está aquella Casa Amarilla, daba a volta para baixo, e iba para a plaza de San Agustín, a levar los centros, iba con el parro, y todo lleno de mercancía, patatas, anorias, espinacas, remolacha, manojitos, e los llevaba para la plaza de aquí, de Santa Catalina. De Lugo. De Lugo. Sabes quantos anos tiño? Doce. Non sei, desde que non sei. Era así, máis ou menos como ahora, pero era así, desde que non sei. Certo? Canto son as tiñas? Doce, doce, trece. Ah, doce, trece. Doce, trece. Ese non é profesión, nena, esa non é profesión. Era profesión ir a esto, e se iba de enfermeira. Non podías axudar na casa, de esta maneira. Era, o que faría os cartos. Por aquí estaba a prozoleta, donde estaba a tienda, o señor Paco. Para aquí, para o medio. Entón, despues tiraron todo eso, fixeron as casas. Por aquí había casas. Había casas a orilleña do mar. Ah. A orille do mar. Había, para, detrás das casas, había as rocas. Ah. Detrás das casas estaban as rocas. As casas que había para este lado. Porque por aquí había un bar que se chamaba Mar de Paco, porque era dunha filha do señor Paco. Un xenro. Había tamén unha barbería de toda a vida que que se chamaba Pepe o señor da barbería. Por aquí todo esto corría agua por ahí abaixo un regacho salía a viña de arriba. Porque por ahí cerca de la náutica viña un regato cheo de agua corriente. O sea, corría moi forte a agua. E viña a desembocar aquí. Por ahí. Non ves que hai trociños de playa. Sí. Ahora está moi dedo. Ahora porque se xuntaron moitas pedras, por aquí. E por aquí mira, ainda está ali o registro de agua. Mira. Na pared. Onde está ali? Sí, un burato así, un agujero. Por ahí viña agua desembocando por ahí. Todo ahí. Non ves? Ahí li está a náutica. Ahí li está a náutica. Había todas caseñas baixas por ahí. Era todo moi bonito, era moi bonito. A mí gustaba moi moito como o barrio que era. E por aquí en San Roque non te digo máis porque éramos todos con un hermano. Ahora por ahí vemos. Por ahí. Es que digo, esto, como estaba, como recordou eu, sería una zona agora turística, protesida. Sabes, as típicas zonas que a xente agora visita, vai de la Coruña a visitar en Italia, en Francia ou en Portugal. Esos lugares románticos casas con roupa colgada, casas de pedra, o horro de pedra que había ahí, xunto ao mar, todo. O que había aquí, sabes, que era un rincón marinero, esto é o que quedou. Era a casa de Hortelago, que quedaba por aquí detrás da náutica, esta por aquí arriba, e que foi unha pena, porque aquí fixeron, claro, xa sei que a ciudad fai falta, que se que vaya agrandecendo, que vaya prosperando, pero as casas bonitas que había, pequenas, eran moi bonitas, porque éramos todos un rapazo, parecíamos todos unha familia, porque íbamos unha casa de outros, e ali, se un merendaba, outro tamén. Nunca había, ese merendaba, dunha barra facían catro, catro para dar xos cativos de merendar. A mí me da pena, para dar tristeza ahora ver isto, porque mira a ti, fíjate ti, a ver se índa vemos por aquí. Tía, acórate, aquí estaba, ahí estaba o horreo de pedra que elevaron, un horreo precioso, e aí o pilón, aquí diante o pilón, o pilón. Por aquí quedou unha casa, imos ver se quedou algún aquí. No, non quedou, non hai ninguna, pero quedou unha casa tapada aí, que índa é da casa do viveíno. Claro, non ve, xa por aí non podemos ir, pero é que queda, a caseña que queda ahí. Ahora esto es la náutica, é a náutica que, cando se fixou esto, pues por aquí, claro, eran moitas terras, había moitas terras, todo por esto, o único que había era o colegio, no colegio masculino, masculino, o instituto masculino. Cando nos éramos pequenos e íbamos a xogar ao frontón, ainda está aí, o frontón ainda está aí, ainda existe, está aí o frontón. Eu non sabia que xogabas ao frontón, é, pues xogabas ao balón. Mira, aquí está o barrio de San Roque, esto é unha foto do ano 46. Aquí está as esclavas, aquí o instituto masculino, a escola de comercio, o frontón, está as caseñas de San Roque. E logo aquí estaba a capela, íbamos a cercar, a capela de San Roque con cemiterio, aquí a calle Honduras, rúa Honduras con a avenida de Lavañou, que aquí estaba a casa da miña Nai, onde fui a vivir despois dos meus abuelos. E aquí, todo esto que se ve así como de terra, e onde está o calvo sotero. Mira, aí xogabamos ao frontón, aquí en esto. En esto, pois ten toda a pinta, claro. xogabamos ao frontón, en que vemos, pasábamos. Era, isto era moi bonito, claro. E íbamos ali a lado, ésta, e íbamos ali a lado, ésta, é difícil. E íbamos ali a lado, viste por donde viñamos ahora, viste ahí, é que íbamos a xogar aquí, aquí a junto. E íbamos. Gracias.